Aquí estás viendo el quiropráctico realizando una terapia quiropráctica para tratar las hernias de discos cervicales. Una hernia de disco causa dolor, hormigueo y debilidad en el cuello, brazos y manos. Esta terapia ayuda a disminuir los discos herniados con el fin de quitarle presión a la raíz nerviosa, aliviando el dolor y en la mayoría de los casos evitando la cirugía. Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la Clínica Quiropráctica y Terapia Física. Egresado de Pomo Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Para citas marque 667-258-0536. Descansa aquí. Descansa aquí. Descansa aquí. Adiós. ¿Qué? Sí. No. ¿Qué? ¿Qué?